¿Por qué tú eres parte de esta historia? Tu esfuerzo en las aulas y fuera de ellas, sin importar la distancia o el lugar, reflejan el compromiso y la formación obtenida en esta Casa de las Ingenierías. Con más de cinco décadas de experiencia, hemos cumplido con nuestra misión. Nuestro compromiso con la sociedad mexicana nos llevó a sobresalir en momentos difíciles para el mundo. Nuestro compromiso con la sociedad mexicana nos llevó a sobresalir en momentos difíciles. Nuestro compromiso con la sociedad mexicana nos llevó a sobresalir en momentos difíciles, pero tenemos claro que a través de la silla de la sociedad mexicana nos llevó a sobresalir la ciencia, la tecnología, la innovación y el trabajo en equipo con una formación integral, podemos conquistar el mundo. Aunque estuvimos lejos, nuestro trabajo no desistió, porque regresamos con el anhelo de cumplir nuevos retos para seguir siendo la mejor escuela de ingeniería del país. Somos los responsables de continuar con el legado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!